Nosotros llevamos aproximadamente como tres años trabajando con Manu aquí en la playa de Crutchwell, una iniciativa que salió de Hualca precisamente hace tres años. Vinimos un día a la playa, yo lo traía con mucha frecuencia, él me dio y me dijo, mira Manu, a mí me interesa hacer este tipo de iniciativa con los nenes, puedo utilizar la mano en el de laboratorio, le dije que sí, con mucho gusto, meté Manu. Y hasta el sondeo definitivamente ha sido un cambio súper bueno, bien gratificante y en el aspecto del físico, cognoscitivo, de estructura, ha sido bien favorable. Yo como padre le recomiendo a todo padre que tenga un niño con necesidades especiales que como medicina alterna utilicen el stand-up padre. Hay otras organizaciones de lucro que proveen también servicios como el surfing, pero que lleguen a la que puedan. Siempre es bueno tener un tipo de terapia donde hay un patrón específico como lo es el stand-up padre y así mismo como lo es la terapia del habla, la patrón laboral y la terapia física. Los exhortamos a que vengan y se den la vuelta por ahí. En el día de hoy vamos a tener las competencias de paddleboards, donde vamos a tener la categoría elite, que es la categoría más alta del stand-up paddleboard. Van a estar recorriendo 14 millas desde Villapesquera y Isabela, llegando a Crash Boat, aquí en Aguadilla, siguiendo con otras competencias, con otro circuito que entra el Open. Están juniors, están los niños, nosotros contábamos con 40 niños, que eran las inscripciones. Se sobrepasó por 15, así que yo creo que pasamos las expectativas. Fue un día muy lleno de emoción, lleno de verdad, familiarmente, hablando familiarmente, un día bien emocionante. Los papás, hubo mucha cooperación de los papás, tenemos unos instructores bien preparados para dar este tipo de servicios. Los niños se llevaron un grato recuerdo, así que el día de ayer fue un día exitoso, que los invitamos para el año siguiente, que no se los pueda perder, ya que esto es por cupo.